Con la intención de entregar las mejores recomendaciones a los rubros que cumplen funciones expuestos a la radiación ultravioleta, fue lanzada la campaña Ultrasol Ultraprotección, en donde se hizo un llamado de atención principalmente a los trabajos relacionados a la agricultura, construcción, minería, transporte y pesca. Esta campaña del Instituto de Seguridad Laboral busca informar a las trabajadoras y a los trabajadores sobre cómo protegerse de los rayos de radiación ultravioleta que nos afectan tan fuertemente, sobre todo en una región como esta. Es por eso que en esta campaña los prevencionistas del Instituto de Seguridad Laboral informaron sobre la normativa de protección de los rayos UV y entregaron también un kit completo de elementos de protección personal para que los trabajadores y las trabajadoras se puedan proteger durante todo el año de estas radiaciones. Esta iniciativa también busca relevar la importancia de la hidratación durante la época estival, donde aumenta la temperatura junto con reforzar las medidas preventivas de COVID-19, ya que la exposición excesiva y o acumulada de radiación ultravioleta, ya sea de fuentes naturales o artificiales, produce efectos dañinos a corto y largo plazo. Estamos en una empresa metalmecánica dándole a conocer a nuestros trabajadores afiliados los beneficios que tiene la ley, además de estar en el lanzamiento de la campaña Verano Seguro UltraSol UltraProtección, donde le estamos dando a conocer la protección, el cuidado que ellos deben tener para cuidar su piel, para prevenir el cáncer o enfermedad a la visión. Este es el rol del Instituto de Seguridad Laboral, proteger a nuestros trabajadores para que no se enfermen y tengan una vida sana. Es importante señalar que la Ley 20.096, que establece mecanismos de control aplicables a las sustancias agotadoras de la capa de ozono, en su artículo 19 establece que, sin perjuicio de las obligaciones establecidas en los artículos 184 del Código del Trabajo y 67 de la Ley número 16.744, los empleadores deberán adoptar las medidas necesarias para proteger eficazmente a los trabajadores cuando puedan estar expuestos a radiación ultravioleta. Es por ello que se recomienda evitar la exposición innecesaria entre las 10 y las 17 horas, ya que es el periodo de mayor radiación solar. Es preciso limitar también el tiempo de actividad laboral bajo el sol y preferir siempre sombra en los lugares. Usar crema con filtro solar sobre la cara, cuello, manos, antebrazos, orejas y en cualquier parte del cuerpo expuesta y que tengan factor de protección solar al menos de 30 o 50. La o el trabajador debe utilizar filtro solar antes de salir al aire libre y aplicar este producto durante el día cada dos horas o cada vez que se moje la piel. Usar anteojos para el sol con filtro ultravioleta y utilizar ropa adecuada que cubra la mayor cantidad posible del cuerpo.